Hola chicos, hoy estamos viendo un nuevo video para el canal Se llama, si ya todos saben, se llama el juego más difícil del mundo 3 Y básicamente es un juego de un cubito De que tiene que pasar todos estos puntitos que vemos atrás de mi No, atrás de mi, sino por los dos lados que ven atrás de la configuración y todo eso Así que ese juego, voy a jugar, voy a jugar toda la saga Porque me dicen que son por partes, que tengo que llegar a todas las monedas que hay Un gusto arriba dice monedas, hay coins Así que vamos a comenzar a jugar y bueno Y si hay, tengo un amigo que es muy celoso Ok, entonces Mi mouse no funciona Mi, mi mouse no, no Ay, pero, pero Ay, bueno, entonces Me tocó, me tocó, me tocó Ay, ah Bueno, bueno, creo que este es el nuevo juego Continuar es más difícil Así que prefiero hacer el nuevo juego Y jugar todo eso en un día No Ok, ok, vamos a calmar Porque esta vez en mis últimos videos no salí muy Estoy relajado Estoy cansado Cansado no, pero Ay Cansado, cansado Cansado, cansado Ya, ok Entonces tenemos que mejorar mi canal Y sé que no tiene muchos suscriptores Pero bueno Estoy haciendo este video para que la gente se divierta Pero Están viendo mis amigos Todo Y eso es lo que me está gustando Soy sincero Pero Cuando no empiece su canal No siempre es fácil Vamos, vamos Tú puedes Vamos, Roscalahan Tú puedes ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿A qué nombre? ¿A qué nombre? ¿A qué nombre? ¿A qué no? Ok Ya, ya, ya Ya, ok Ya tenemos la prueba de la farsa Uy, no, no, no Ok, ok Creo que tenía que Tenía que ir más abajo Ok ¡El cubito habló! El cubito habló ¿O qué? ¡Es de música que le gusta! Parece una banda que yo conozco Ok Voy a ver que estaba más lenta Bueno, doy por 12 muertes en el inicio Creo que voy a cortar el video por el momento Y... ¡No! Mejor Mejor es que ver como yo paso este nivel Ay, no, 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 no Creo que este film De... No Se nos va la música Chao música En memoria de ti Bien, 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 bien Lo juego Lo juego Lo juego de things I think Ya Ok Esta es la cara del cubo ¿Qué fea cara tiene? ¿Qué fea cara tiene? ¿Qué fea cara tiene? Ya Ya Eso Ah Son mapas de aventura ok 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 cubito bring it now ok este juego no es muy santito por el momento siento que va a tener algo de furia este pero está lento y más lento es más difícil espero que sea rápido como los creo que va a ser esto va a ser este vídeo está por capítulos de capítulo 2 versículo 7 no tengo nada ahora voy por 47 muertes si tuvo que cortar el vídeo que cortará el vídeo sí o sí pero como que este gobierno de mariano maría tu 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 siembra lo hago todo tú 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 siempre lo hago yo ya no entiendo porque no puedo pasar este juego, quiero que el juego de esto me molesta es el juego de un juego mas difícil del mundo que hemos grabado creo que ese video lo traducí no lo traducí creo creo que lo traducí pero creo que lo traducí cincuenta muertes ok no entiendo ni nada de lo que estaba hablando ok tengo una llave estoy en otro lugar parece que porque arriba también hay una llave creo no o es que estoy loco estoy loco si estoy lo guardo bien se guardo ahí bien ok ya ok creo que ya está el circulito y esa fue la música el malo de los juegos es que se va la música no música ah ya porque te tienen que ir la música es como si fuera una canción de los 80 o de los 90 y que 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 no tanto agua no que es esa mancha verde del medio de la este recién me doy cuenta pero dicen ni que el odio ni que nadie han hecho este juego mas difícil del mundo no importa aguantar la respiración la rana renei gaynor eso es el dinero amor esas son las moneditas no, con que cubito quiere ser rico no, por rico no, por rico no, sin la costumbre ok, porque hay creo que voy a agarrar todo a las monedas a la locurio Si ves mi calorita Estaría con nervios Pero por si me da el otro A2B2 No entiendo nada No entiendo nada De este juego Porque me mareo De todo Porque está tan lento Y no entiendo No entiendo nada ¿Por qué le puedo quitar Si estoy mal de la garganta? No quito, yo ojalá ¿Qué significa? Lo que no me gusta Es que este juego Amba en inglés Ok chicos Ahorita lo puse en pausa Pero me encontré Quiero que son Más salones Creo que esto Tiene poca serie Porque acá Acá está el inicio Ven, ¿no? Acá está el inicio Acá está Como así Acá está el siguiente El mapa Donde yo estoy aquí Acá está el verdecito Acá está el verdecito Acá está el medio Está la mouse Esa cosita verde Esa cosita verde Y así estamos en el Casi por el mapa Y acá el siguiente Es lo más difícil Acá también Y acá también Y acá también Hay cosas Pero que todavía No nos damos cuenta Porque falta Creo que este video Va a ser cortito O largo Creo que a lo mejor Lo haré por cinco O más partes Pero acá también Por cada salón Encontramos Un color Vamos a hacer el color O encontramos Otro Un cubito De otro color Para que somos amigos Si no somos El cubito De otro color No entiendo mucho El juego Pero bueno Sigamos La lógica No es Entender La lógica Es Acá estamos En el mapa Del medio Literalmente Del medio Porque ¿Qué? No me hace nada Volví a cero Ok Mejor sigamos Porque Ya voy No sé 9 minutos No sé Por qué 9 minutos Con muchos segundos Así que Power Pamplona Pamplona Power Pamplona Power Pamplona Locots 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 Es una frase Lara que yo he hecho Locots 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 Parece Cocos Otra cosa Que ustedes Conocen De los 90 Y tal vez Chicos Creo que el video Va a ser cortito Porque Prefiero hacerlo Por partes Y hoy día Voy a subir Dos videos O uno No sé Porque aquí Ahorita estoy Solito En mi casita Como lo ven Como lo ven Como no lo ven Pero estoy solito Y no Estoy Y no estoy Acompañado Así que No importa Se escucha Hasta la otra Cuadra ¿Qué fue eso? Ya Creo que estuve gritando Si arriba No 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 me marea No entendí Ahora pasa tan rápido Que hasta El círculo Te pasa De lugar Lugar No No Puede ser así Porque esto es Justicia Del Perú Porque no puedo Entender Porque mi país Ya sabe Como que lo soy No entiendo Nadito Esto es lo que estoy Cantando No entiendo Nada Porque igual No canto Me pongo nervioso No 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 Me va Me va más Cool Por abajo Por la parte Debajo Por donde Aquí Aquí Así que Está un poquito Más Más fácil O más complicado Ok Creo que si estoy Aquí Creo Le corté el video Porque si me va a ser largo Así que Bueno No puedo No tengo mucho Tiempo Pero Vaya Se guardó Se guardó Se lo bueno Es del juego Lo único Bueno Es del juego Bueno Ok ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué no cauce? No Ay No sé Pienso Que Pero Lo menos Sigo ahí En el juego Y eso Ya no 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 Tiene la lógica Y Yo Yo No Soy Joaquín No Soy Joaquín Voy a subir Aquí Ya 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 Parece un concurso De show Lo que yo he hecho Ahorita Lo que te ¿Qué qué 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 qué? ¿Qué qué 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 qué? Yo puedo Ok Ok Lo que yo voy a bajar Bajo y bajo Y hago eso Y no puedo Viene bien Así que ya descubrimos El Otro mapa Hoy día vamos a No vamos a hacer todo Pero vamos a tener que descubrir Los mapas Para que conozcamos Y podamos ganar Y luego perder Luego jugar Be careful Be careful Be careful Es la canción Que está al inicio Es la canción Que escuchan Al inicio De mis videos Si la escucho Completo Se lo voy a dejar El link En la descripción De la canción Para ver El escala Yokey Ok Ok Parezco algo raro Parece un alien cantando Es lo único que me Ok 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 Ajá Ajá Papechito 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 Porque no ¿Sabes como encuentre este juego? Porque lo encontré en el juego Se fue la música Se va la música Si se sos bien Se lo hace Dejir 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 No A volar O sea Fly Como va a decir En la traducción En este video Creo Ahora tengo que Volver a ese lugar Pero con vida No 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 Mi señor No me sale No 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 Profesor No entiendo Lo que estoy hablando Pero cosa que estoy con nervios Y este Gameplay No es un gameplay Pero es una demostración De el man Padre Que La gente va a jugar Depende de este video Creo Y Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Mi canal Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y suscríbanse Como una cámara está en baja Ya Suscríbanse Espero que les haya gustado Y bueno Dale un like Un no me gusta Para ver que te gusta Pues si no me gusta O un dale like Y suscríbete Si no te gusta Es un me gusta Igual Así que Espero que te haya gustado Y bye 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 Si bye 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 Lago Larga Lago